¿Orhun se enterará de que Ira no está enferma? Si bien Afife quiere separar a Orhun y Ira, los acercará. Orhun está muy enamorado de Ira. Orhun ni siquiera puede aceptar la posibilidad de que Ira muera. Creo que Orhun sabrá la verdad muy pronto. Aquellos que quieran que Orhun e Ira sepan la verdad de inmediato, denle me gusta a mi video y escriban amén a mis oraciones por ellos en los comentarios. Orhun le dirá a Ira que tiene un tumor cerebral. Orhun le dirá a Ira que la llevará a los mejores hospitales. Ira empezará a preocuparse por Sara. Orhun llevará a Ira al hospital y la examinarán. Ira le confesará a Orhun que debe cuidar bien de Sara porque Sara es su hija.